Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo informe de batalla que va a ser el punto de inflexión en el canal ya que vamos a despedir el Index TAU, que como muchos ya sabréis, este fin de semana tendremos los puntos oficiales para el Códex y sabremos si los Tetras se van o no a Legend, que por lo que está pasando en Códex anteriores es muy probable que así suceda. Pero bueno, por el motivo del GT de Bermeo, que se ha jugado el pasado fin de semana y en el que yo voy a participar con TAU me decido aprobar la lista contra una lista de templarios negros que va a estar llevada en este mismo GT, una muy parecida la va a llevar Christian, que va a participar junto con nosotros y bueno, pues en esta ocasión la va a llevar Manolo porque es al que tenemos aquí cerquita para poder usarla, por lo que tendremos la lista de TAU es una MSU al puro estilo vamos a tener dos pelotas de crisis, vamos a tener un montón de unidades Tetras, Pirañas, Perros Cruz, vamos a tener Miméticas es decir, en general esta lista de lo que vive es de empantar a la mesa y conseguir hacer bastantes misiones secundarias y primarias, que tampoco se le da nada mal. Para enfrentar a esto, pues tenemos la lista de templarios de Christian que tenemos dos unidades grandes, bueno, una de 10 y una de 5 de hermanos de armas triple vehículo acorazado tremendo que nos vamos a marcar, que son un Land Rider y dos Repulsor Executioner y ya tenemos un Predator y un Gladiator Lancer, por lo que tenemos una muy mecanizada con dos unidades de combate cuerpo a cuerpo muy potentes además de eso vamos a estrenar en el canal por primera vez un formato WTC que espero pronto tener una mesita 100% adaptada para que podamos probar este tipo de formato que tanto se da y que se juega en los torneos de formato por equipos así que bueno chicos, haced vuestras apuestas, esperamos que os gusten, conseguirán la victoria los TAU conseguirán la victoria los templarios negros, vamos a descubrirlo porque yo soy Pedro y esto es ASTRATEGAS WARGAMES ASTRATEGAS WARGAMES Bueno comenzamos hablando de la lista TAU, aunque ya sabéis que va a dejar de ser legal esta semana pero probablemente el formato va a ser muy parecido al que vamos a emplear en el día de hoy muchas unidades, trata de hacer puntos y alguna unidad letal para intentar hostigar al enemigo y hacer que los intercambios puedan ser satisfactorios Vamos a jugar el destacamento del INDES, antes de ser modificado y todas estas cosas que ya sabéis vosotros, por lo que tendremos SUSTAINET 1 y a partir de la ronda 3 y tendremos SUSTAINET 2 a partir de la ronda 3 y estamos guiados Ya sabéis como funciona esto del marcar y guiar una unidad va a ser la observadora, otra va a ser la guiada la observadora puede hacer lo que quiera la guiada solo puede disparar contra la unidad que ha sido marcada con un más 1 HP si dispara fuera de esa, contra otra unidad que no se la ha marcada tendrá un menos 1 al HP, vale, además perderá los beneficios de que dé dicha unidad como en el caso de los tetras Dicho esto, llevamos como cuarteles generales, llevamos dos combos iguales que serían doble cadre, vale, el cadre le da un disparo más a su unidad y además los 6 es para herir hace FP-3, que está muy bien van a ir con Brecher, los Brecher bastante potentes capaces de matar cualquier cosa a partir del turno 3 que repiten para herir contra unidades en objetivo eso les da bastante potencia y además de esto, pues lo vamos a llevar embarcados en un Devil Fish un Devil Fish que va a llevar los drones con arma de asalto para poder avanzar y hacer acciones además puede desembarcar la unidad de Brecher que va en su interior y llevaremos misiles, vale luego vamos a llevar al Comandante Farsight Comandante Farsight que da su unidad más una herida menos de 9 esto afectaría también a combate cuerpo a cuerpo y bueno, es bastante pegón en combate cuerpo a cuerpo con su espadita de año 3 que puede repetir con impacta y herir una vez por batalla va a ir unido a 3 crisis con cicloblaster esto se va a desaparecer en el nuevo códex y con escudo llevamos también a un colstar con la mejora del ejemplar del caullón esto adelanta el caullón al turno 2 por lo que a partir del turno 2 él y su unidad van a generar impactos triples si están guiados y vamos a llevarlo como no con 6 crisis con cicloblaster y escudo el colstar da más 2 a mover y la unidad de crisis además cuando avanza en vez de avanzar tiene más 2 al movimiento por lo que pueden mover 18 y por 12 pelas podemos esconder de nuevo llevamos también pues 3 unidades de perros crud tienen prepartida mueven 12 están muy bien para hacer misiones llevamos 3 pirañas con esos fusiones de daño de 6 más 4 y con los misiles y además tiene una habilidad muy buena que al final de fase de movimiento hace que el rival realice un battle shock así que bueno podemos evitar que se tiren estratagemas de humo o algún arma de content y cosas por el estilo y llevamos también 2 de miméticas esto es lo que hacen cuando marcan ellas la unidad que está guiada repiten para arir y se pueden infiltrar y todas estas cosas y tienen también sigilo tenemos una goskip también con sigilo que se infiltra ajete solitario una muy buena unidad para coger objetivos primarios llevamos ya para cerrar 3 unidades de 2 tetras estos son los marker light por excelencia van a ignorar cobertura lo que esté marcado por ellas vamos a repetir todo para impactar combinado con el caullón es la leche entonces pues bueno probablemente es una unidad que va a desaparecer pero de momento sigue con nosotros y en este informe lo vamos a probar así que bueno chicos espero que os guste la lista esto va todo en mesa por regla general en casi todas las partidas jugaremos todo en mesa que tenemos muy buena presencia y muy buen control de objetivos y nada esperamos que os guste y pasamos con la lista de Manolo buenas a todos chicos una vez más aquí en el canal para grabar con nuestros queridos templarios negros esta vez en plan competi porque Pedro quería probar su lista tau para el torneo al que se va en este fin de semana a Bermeo con lo cual vamos a probar la lista de templarios que va a llevar mi compañero Cristian y la lista de tau que va a llevar Pedro porque quería hacer una especie de entrenamiento y que tal le va contra este tipo de lista y por primera vez en el canal creo que vamos a grabar que ahora lo veréis con una mesa WTC que es como se va a jugar allí en Bermeo entonces como os decía que voy a jugar templarios negros pero con el destacamento de los manos de hierro con la ferrotormenta creo que se llama entonces nada como marines lo que vamos a tener regla de ejército es el juramento del momento seleccionaremos una unidad en fase de mando y todo nuestro ejército pues repetirá para impactar contra esa unidad y después con el destacamento de la ferrotormenta lo que vamos a tener es que cada vez que hagamos una tira para impactar o para herir o de daño podremos repetir una de ellas no todas una ¿vale? entonces bueno ya una vez comentado esto pues si queréis pasamos y os voy comentando la lista que es muy 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 similar a la de Cristian ¿vale? yo he cambiado él lleva una unidad más de exploradores y yo una menos porque yo los vehículos los he elegido de los templarios negros por los multimeltas llevo más multimeltas él lleva menos pero eso es pecataminuta entonces bueno en nuestro señor de la guerra llevamos al mariscal Helbrecht después llevamos un teniente llevamos el paladín del emperador y un tecnomarine al tecnomarine le hemos puesto la mejora el servidor del omnisia que lo que nos va a hacer es que cuando fallemos una salvación ¿vale? una de ellas vamos a poder pasar el daño a cero y al teniente le hemos puesto otra mejora que los vehículos que estén a 6 pulgadas de él van a poder avanzar y disparar o destrabarse y disparar ¿vale? después de vehículos vamos a llevar dos repulsors executioners de los templarios negros vamos a llevar un gladiator lancer de los templarios negros vamos a llevar dos unidades de scout una unidad de 10 hermanos de armas con la configuración top que va a llevar dos martillos dos de cuchillas todos los demás con espada de energía y las pistolas de plasma y las piropistolas creo que se llaman así llevamos también de los templarios vamos a llevar también el predator yo llevo el aniquilator él se ha puesto el destructor yo me he puesto el aniquilator porque creo que lo que más nos cuesta va a ser bajarnos vehículos creo que la infantería este army la mata muy bien entonces creo que los vehículos nos cuesta un poco más y por eso pues más potencia de fuego para bueno pues te toca jugar contra un IK o un CK o por ejemplo los vehículos octavos pues vamos a tener mejor calidad para poder para poder tirarlos abajo ¿qué más llevamos? pues yo creo que nada más que sí un Land Raider Redentor ¿vale? el Land Raider Redentor que es el que va a llevar a Hellbridge el teniente y la unidad de 10 ¿vale? de hermanos de armas este ejército va todo todo en mesa con lo cual pues nada no dejo nada en reserva pues nada chicos espero que os guste la partida y que a Pedro le ayude para para su entrenamiento del torneo comenzamos con el despliegue y tenemos choque arrollador despliegue de diagonal larga y ocupar y mantener la misión más básica de este juego actualmente en la que nos da 5 puntos de victoria hasta un máximo de 15 en fase de mando el jugador que va a segundo puntuará al final de turno en la quinta ronda tendremos en lugar de 5 marcadores de objetivo que suele ser lo habitual en esta misión jugaremos 6 gracias a suministros ocultos y en cuanto a secundarias Manolo tiene misiones fijas muy inteligente contra Tau que será abatirlos que en este caso los Tau conceden abatirlos de forma prácticamente automática y la segunda misión será desplegar la baliza en cuanto a Tau pues objetivo táctico ya que esta lista funciona bastante bien y es muy versátil para el control de mesa y en cuanto a despliegue pues por parte de los templarios tenemos en su flanco derecho un repulso de executioner con la unidad de hermanos de armas de 5 con paladín en la parte central tenemos al landrider junto con el tecnomarine y en el flanco izquierdo tenemos el otro repulsor que irá vacío también tenemos en su zona de despliegue el lancer y tenemos el predator junto con una de exploradores por parte de los Tau tenemos despliegue asimétrico ya que vamos a incluir en el flanco derecho esa unidad de crisis bien protegida con la ruina tendremos también dos unidades de tetras y las dos unidades de miméticas tendremos también los pirañas y una de perros para hacer prepartida una de perros en la parte central también para poder hacer prepartida en el caso que salga negar un área y cerrar pasillos y en nuestra zona de despliegue tenemos la otra unidad de tetras que nos queda y los dos transportes con los breaches también tenemos en flanco izquierdo la ghost kill infiltrada una de perros para hacer prepartida y un piraña para hacer prepartida que al final como estáis viendo esta lista va a ser capaz de cerrar gran parte de los pasillos en turno uno lo cual va a dificultar bastante la movilidad de la lista de templarios negros en cuanto a iniciativa vamos a tener primer turno para los tau por lo que tendremos prepartida agresivos como podéis ver en pantalla y nada chicos esperamos que la disfrutéis esta despedida de este magnífico codex tau que nos lo renuevan este fin de semana así que pues nada comenzamos el turno uno tau comenzamos el turno uno del imperio tau y no son buenas noticias para estos templarios templarios ultra competi power 2000 porque los pirañas lo han hecho chequear tres veces a tres vehículos y todos están battleshock este ha hecho chequear a este esta battleshock esta es esta battleshock y aquel piraña del fondo a ese que estaba del shock ya sabéis que esta lista infiltra muchas cosas en prepartida con muchas cosas que ya lo habéis visto en cámara y bueno pues este turno uno nos ha salido para misionear purificar e investigar señales señales que tenemos una por aquí otra por aquí y otra por allí que serían seis puntos y luego tenemos godkir por aquí y miméticas por aquí mismamente que serían cinco puntos más por lo que haríamos once que está muy bien y bueno Manolo va a sus misiones fijas así que y nada hemos asomado las crisis por aquí para que disparen ese tanque van a estar más o menos a cubierto el predator podría venir a dispararle tres cañones láser la cosa es que a lo mejor no es tan productivo disparar tres cañones láser a las crisis y luego morir entonces pues bueno vamos a intentar bajar a ese repulsor que hemos puesto dos pirañas a cortas las crisis hay dos tetras apuntando ahí este vehículo también podría disparar los misiles allí y tenemos la otra de tetras también que tiene visión sobre él así que yo creo creo que debería caer porque son muchos disparos empezaré posiblemente con las crisis que con las crisis podría llegar a ser suficiente y si no ya vemos si vamos gastando los misiles o no los guardamos porque eso es importante o incluso podríamos gastar los misiles de los pirañas vamos a verlo venga pues Manolo te empieza a pegar hostias o que vamos venga vamos a empezar con las crisis token rojo a las crisis y le ponemos token azul a los tetras vale a estos de aquí vale el token rojo se ha bloqueado el otro los observadores por lo que ahora las crisis van full reroll para impactar vale entonces y bueno además tienen un más uno impactar tengo que tirarte el comandante son cuatro ciclos fresquísimos este va al dos y full reroll vale aquí no generamos ni nada porque no hay regla está guapísima gracias a dios ay mira que niño que he tirado los dados en negro bueno ahora tiraré los otros con esto voy al cinco para herir porque es fuerza ocho voy sobrecarga obviamente y tú no te puedes tirar estratagemas por la habilidad de los pirañas uno dos tres cuatro cinco y no lo cobertura vale por los tetras pues ya van cinco por si queréis tirando SP menos dos daño dos menos dos ahí al cuatro al cinco esto no tiene esa relación ese tiene chapa del tres el que tiene chapa del dos es el land rider pues diez heridas primera crisis repito estoy fino estoy fino los dados estos de bolsa están trucados al cinco tres más lo mismo sí lo mismo le quedan dos heridas segunda crisis aquí hemos hecho media vayamos y creo que si no se te la disparo la última tres más Manolo tía pues fácil mira si explota vale no explota y desembarcame tírame para los exploradores cinco daditos vale no se moriría nadie voy a tirarte yo mis peligrosos sería uno dos tres cuatro cinco perdón cinco crisis el comandante y otra más pues todo esto por cada uno tres mortales vale voy a ir poco a poco aquí ya hay un uno ya uy de momento ninguno más y me quedan estos cuatro pues otro uno y se moriría una crisis pues bueno pues lo dejamos así seguimos ahora con este piraña de aquí que va a ser el único que va a disparar ya que el resto ya se han quedado sin tiro esperaba que ese repulso aguantara algo más pero Manolo tampoco ha querido estar por la labor vamos a disparar ese Predator serían dos tiritos de misil y y bueno y el fusión no voy a tirar lo demás vale los dos tiros de misil y el fusión voy todo al cuatro impactaría uno de cada el misil y el al tres el fusión al cinco vale el negro va al cinco pues entra el misil con menos tres tienes cobertura al menos dos al cinco esperamos que esto no te mata y lo que no te mata te hace más fuerte saca un cinco pues por el culo también vale pues nada el repulsor a ver esto me ha servido para meterle miedo en el cuerpo a Manolo ya está pero se ha muerto una crisis que eso es importante entonces bueno cerramos ya turno hacemos lo que hemos dicho investigar señales tendríamos una dos y tres esquinas son seis puntos y purificar tenemos uno y dos que son cinco puntos por lo que sumamos once y bueno pues Manolo como va a fijas no hay que sacar él tiene que matar vehículos que ya ha sumado dos puntos de una crisis que la ha matado de hecho el repulso su misión era matar una crisis ya lo ha hecho y la de baliza que ahora mismo la tiene complicada la de baliza como no usa el landrider que tampoco tiene mucho que hacer el landrider ahora mismo así que pues bueno ya veremos pues señor Manolo vamos con el turno uno de los templarios vamos comenzamos el turno uno templario va a ser un turno rapidito y sencillo como los que nos gustan aquí en Astrategas Manolo pues echa un poquito hacia adelante toma el control del centro con el landrider y el repulsor ese landrider que hará la misión que tampoco tenía nada que hacer podía matar esos perros pero totalmente irrelevante la verdad lo de los perros mejor tres puntos de misión y de abatirlos ya lleva dos y este turno va a intentar con el predator matar un piraña y con el repulsor matar el transporte y con el gladiator matar el otro piraña por lo que ya se pone en once puntos de matar vehículos vale pues Manolo vamos a empezar maticho por el predator bueno y estos exploradores que estaban aquí han avanzado han sacado un seis y se han puesto detrás de esa ruina simplemente fácil y sencillo cuando tú quieras mi rey vale vamos a empezar con el predator me imagino que empezamos con el láser tocho si vamos a empezar por ahí vale y ese predator se ha sumado un poquito más de la cuenta para poder ver al piraña sin cobertura ese es solo un tiro venga pero repite para herir pero repite para herir porque es tu inlinked vale y el más uno impactar lo tiene este tanque y el juramento al momento lo tiene este tanque muy bien pues venga dale si falla repetirá ¿qué ha sacado? un 2 con lo cual repetiré repetirás e impacta impacta y ahora repetiré para herir es fuerza 14 ¿qué resistencia tienes tú? R7 al 2 al 2 entra FP FP3 FP3 si no tengo coberturas entra daño pues un de 6 más 1 pues venga pues ya está muerto explota seguimos con el láncer a por el otro piraña que aprovecho para recordar que solo hace una herida cuando explota dale caña dos tiritos repite por láncer falla y el otro te queda la repetición todavía así que como que me queda esto es para herir ya ¿no? si, si para herir pero que sigue teniendo este como repite ¿hiere? si hiere claro claro que hiere y tira el daño esto es un de 6 más 3 de 6 más 3 pues al 4 más me mata muerto ahí da igual bueno lo voy a tirar pero da igual venga quítalo seguimos con el executioner que va a disparar al al tanque al devil fish vamos con los dos pepinazos gordos que es aquí donde va lo importante este tanque va al 2 va a repetir ya por el destacamento va al 2 por la mejor bueno por el tenomarine ¿vale? y era el 3 porque tiene fuerza de 16 yo tengo R9 así que más suerte no tiene 18 vale pues entra 1 de 6 más 4 pues 8 de daño ya así para el pecho antes de seguir con el multimelta vamos a tirar para salvar que el devil fish salva al 3 por lo que tendría cobertura ¿vale? no lo salvamos ¿vale? se comen las 8 heridas le quedan 5 ahora vamos con el multimelta que esto pues va al 2 y llega al 4 tenemos reroll lo digo por si quieres pues ya nada bueno a ver podría repetir uno porque ha fallado los dos podría haber repetido el segundo si quieres a mí me da igual pero ¿por qué voy a repetir? ya he repetido no por command reroll ya si quieres o eso me da igual vale espera un momento que yo tenía el juramento del momento en esa unidad entonces podría haber repetido el cañón para harir claro pues repite el cañón para harir el otro venga entraría yo voy a ver si me salvo al 6 no me salvo tira el daño del cañón 5 muerto ya se explota que no explota y te tiro los 11 de dentro y ya está ¿has visto que es fácil? es que eso era lo lógico y lo normal claro que no me acordaba de los juramentos vale 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 te perdonamos Manolo te perdonamos se mueren 3 3 brechers ¿vale? 3 no lo cojan 3-1 había Manolo es que era muy lento la gente se piensa que tú sabes mover los dados nada desembarcamos los 7 que quedan porque son 10 más el personaje y listo bueno teniente cerramos el turno 1 de los templarios que has conseguido matar pues 2 pirañas y un devil fish y 3 brechers que no es ninguna broma la verdad está bastante bastante bien entonces vas a sumar 9 puntos más de matar vehículos que ya llevarías 11 y 3 de baliza que no está nada mal y bueno la cosa es que yo ahora de primaria sí o sí voy a hacer 15 ¿vale? tenemos 4 objetivos el máximo sería 3 y tenemos que sacar misiones aunque no tengo que chequear con nadie tenemos defender bastión ¿vale? y controlar tierra a nadie que ya la tendríamos por lo que bueno si controlamos el objetivo al final del turno de Manolo que debería ser que sí ganaremos 3 turnos extra pues nada señor vamos con el turno 2 de los Tau vamos comenzamos el turno 2 Tau que siguen metiendo presión curiosamente meten ellos presión a los templarios que esto es algo totalmente inédito y bueno pues este turno el plan es quitarnos al menos el Predator y vamos a intentar quitarnos el Repulsor si hacemos eso la partida se queda bastante en condiciones porque ese Land Rider no va a poder moverse demasiado ya que el defensivo se ha gastado en los brechas que le ha hecho bastante daño ha matado 3 más por lo que ya solo quedan 4 más el jefe y bueno pues que me ha habilitado ese defensivo poder mover estos perros y dejar ese Land Rider totalmente inútil porque no puede pasar por aquel pasillo y no puede pasar por aquí entonces pues bueno lo sorpreten si podrán desembarcar pero van a cargar aquí unos perros y luego los voy a machacar con las crisis vamos a tenemos el Piraña el chequeo esta vez lo ha pasado vale y tenemos estas dos unidades que pueden observar allí y dispararemos con estas las crisis luego se moverán para ponerse a salvo detrás del contenedor para que no nos dispare el Gladiator ya que el Land Rider no va a poder dispararnos y aquí pues ha salido Farsight tenemos los Brecher tiraremos granadas lo vamos a tirar todo a ver si conseguimos matar ese tanque que recordamos que puede pasar un daño a cero pero yo no tengo daños excesivamente altos aquí voy a ir a spam a saco básicamente y nada pues mira vamos a empezar por aquí van a los token aquí ya pon un token azul y un token rojo al Piraña te tiro todo vale el fusión sería el negro voy al 3 porque estaría marcado y hoy full reroll vale empata todo para que vamos a ahorrarnos vamos a ahorrarnos tonterías los misiles los blancos vale los azules van al 3 el otro al 5 porque tienes R10 ¿no? pues entran los dos misiles que bueno no tienes cobertura ni nada al 6 fácil sencillo para toda familia pues vamos a tirar el daño bueno no voy a repetir así que pues sería 3 y 2 5 seguimos ahora con las crisis vamos a rematar las 6 heridas que le quedan al tanque lo vamos a hacer pues observando con la otra y bueno ellas serán las guiadas vale vamos a ir sin sobrecargar y nada pues muchos tiros y ya generamos porque tienen el ejemplar del cabullón vale entonces sería 1 2 y 3 esto es el comandante va al 2 full reroll y los 6 son dobles voy a buscar 6 bueno pues no hay más 6 pero serían 6 disparos más así que pues 6 disparos más al 5 y todo esto lo salvas al 4 y es daño 1 2 3 4 5 heridas al 4 3 heridas que te entran te quedan 3 y ahora esto es una crisis va al 3 vale y va al 5 serían 1, 2, 3, 4 heridas tíralas por si acaso te mueres y nos ahorramos de tirarlas todas te quedaría 1 y vamos con la segunda y al 3 metemos 2 más 1, 2, 3 al 4 ay pues mira salvado la tercera ¿por qué lo dice? porque te hayas salvado los 6 quiero sacar 3 6 y metemos 2 más ya bueno a ver yo que sé lo mismo te pones manos sucias y 4 más pero mira la herida que le queda mira a ver si explota mira si explota te queda algo más por disparar ¿de qué? caro 2 crisis más jajaja jaja pues explota a ver mi piraña se come las heridas y tus exploradores también pues un t3 ¿a quién va primero? 2 heridas a mí y se muere un explorador y medio seguimos ahora con la unidad de sombras la de color verde porque la otra está aquí avanzó para ponerse en el objetivo vamos a disparar el fusión y el rotativo vamos con el rotativo a los exploradores que tenemos delante impacta 1 al 3 para herir hiere y efusión al 4 que falla pues una herida que la ha salvado no tengo PP vale ahora aquí Manolo cógete los tokens token azul observadora Lagoskill token rojo para el vehículo y vamos a disparar los misiles al tanque imagino que vas a gastar algo aquí o no el armadura y el desprecio pues muy bien despreciame todo lo que quieras vale vamos con los dos misiles pues fallan ya está ya he fallado los misiles vamos con Lagoskill que va a sobrecargar el cañón vale va al 4 esto falla y al 5 entra 1 con menos 3 y tienes cover así que menos 1 a efectos prácticos al 4 pues 3 heridas ese lo quieres pasar a 0 te lo quedas es que me vas a disparar algo que tenga más de daño 3 eh tengo más cosas de daño 3 por ahí ah y tengo un fusión que todavía no te lo he tirado entonces me lo voy a guardar tengo un fusión que repite para herida además vale 3 heridas no pues ya está el fusión que falla vale pues ya está pero si llega a entrar este repite para herida vale pues vamos con vamos con la unidad de Brecher creo yo vas a gastarme un CP y te voy a tirar granadas vale rey el último CP que me queda porque bueno que no lo he dicho gastado dos CP después de ir para las crisis y se has escondido básicamente es para esconder las del Landrider y así luego el turno que viene pues con su movimiento ultra mega heavy puedo llegar a cualquiera de la mesa vale granada Manolo pues una maravillosa mortal al repulso vaya mierda tirada que hemos hecho seguimos ahora con las crisis del comandante vale vamos a tirar van a ser los tetras y van a ser guiados las crisis así que van a ir al 3 full roll y el comandante iría al 2 con sus tiritos de con sus tiritos de plasma entonces aquí vamos a ir con todo sobrecargado vale bueno menos el plasma del Farsight que son 2 tiritos al pecho vale e ignoro cobertura entonces vamos con los tiritos de Farsight mismo estos nos generan entrarían los 2 al 5 entra 1 con menos 3 que es menos 2 pues al 5 3 de daño pues eso lo voy a ignorar porque todo lo que tienes es daño 3 daño 2 tengo por ahí una crisis dos crisis es decir perdón esto es una crisis al 3 menos más que no genero para ti al 5 de momento van 3 vuelvo a tirar es probable que este no caiga es bastante probable y 4 más van 7 de todas formas me quedan los breches que van full roll para herir un pito para impactar falla solo una y al 5 1 2 3 4 más pues 11 salvaciones manolo llevas ya 4 heridas hechas si no me equivoco pues esto vas al 4 2 4 6 8 10 heridas te quedan 2 correcto ahí es nada vamos con las tiradas de riesgo de las crisis y seguimos con los breches vale vamos a ver si esos breches consiguen hacer las 2 heridas que quedan que yo creo que sí vale sería una crisis y media muerta vale así que bueno bien porque porque no manolo si yo me muero solo tío que queja tiene eh ninguna a que no venga vamos con los drones mismos serían los drones del jefe que serían 6 disparos voy al 4 aquí no voy a estar guiado ni nada porque no tengo unidades para guiarme ha sido un un error de cálculo así que pues vamos al lío impactan 2 eh perdón impacta esto va al 5 impacto 1 y esto full de rol para ahí fallo fallo vamos con el jefe estos impactan ¿qué saca ahí? 1 nada y ahora vamos con los breches 1 2 3 quedan 4 ¿no? 3 y 4 estos impactan al 3 de base y buscamos 6 que nada pero repito para ahí ay coño y repito para ahí con el comandante también ahora te lo tiro vale vale son 3 6 y espérate te tiro el comandante primero porque sería el que va antes nada vale pues 3 6 eh Manolo vale salvado ya no te puedes morir pues te quedan 2 heridas eh voy a tirarte yo que sé los 4 disparos de ese de ese tetra impacta 1 que repite para ahí nada vale 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 ahora me arrepiento que esa granada no haya hecho ataques extra la verdad vale pues lo que vamos a hacer creo yo es cargar vamos a cargar te voy a cargar con los breches y te voy a cargar con los perros venga vamos con los breches sacamos un 5 suficiente y vamos con los perros que sacamos un 7 y bueno ya por aquí no vamos a cargar con nada obviamente así que pues nada colocamos y fase de combate comenzamos con la unidad de brecher serían 4 ataques de la unidad y 3 del jefe y luego los perros que serían 12 ataques vale vamos con el jefe primero básicamente el tanque estaba bastante rodeado es decir el tanque no podría salir el jefe va al 4 te tiro ya los otros al 5 y así tiro todo para ir de golpe vale y bueno entiendo que lo de repetir para ir es solo a disparo así que pues mira dos heridas al 3 pues le queda una pues se moriría pues lo voy a repetir y te van a matar los perros sería tan épico que te matara con los perros los perros pasa que no sé a cuánto impactan tenemos que revisarlo rápidamente hacemos apuesta Manolo van al 3 Dios al 3 la mejor unidad de combate del juego solo necesito un 6 solo necesito un 6 solo un 6 y que Manolo falle habría sido tan bonito Manolo que bonito habría sido bueno bueno de tal forma el objetivo va a ser mío ahora pégame tú con tus 6 ataques al 5 porque estás degradado creo que los tanques iban al 4 de base ¿verdad? vamos a mirarlo en este caso te queda una herida si es que estás temblando cabrón estás temblando si son 6 ataques al 4 pues ahora son 6 ataques al 5 pues ¿a quién le pegas? ¿eh? ¿a los perros o a los brechers? a los brechers o dale caña pues impacta uno suficiente para no hacer nada y hiere se muere ¿vale? el que está fuera del objetivo que hace que no afecte nada porque el objetivo hombre si hace porque tú ahora tienes que chequear el battle shock y si lo vayas no puedes capturar no, no el que chequea battle shock ahora eres tú porque es tu turno ¿no chequeas? no, yo no yo chequearé en el mío pero a mí eso no me preocupa vale antes de eso Manolo vamos a las cosas importantes ¿vale? a ver tú has sumado este turno otros dos puntos de abatirlos porque se ha muerto una crisis yo tengo controlar tierra de nadie ¿vale? cinco puntos y el bastión que a ver es que no tienes nada que pueda venir la cosa es ¿te vas a llevar esa unidad de exploradores de la mesa? pregunto ¿te la llevas? ¿no? vale pues quítala pues la otra no se puede ir y pues nada lo dicho está hecha la otra la dejamos por aquí por el que dirán y bueno Manolo tiene esas dos no hay más misterio chequeos de moral pues tendría que chequear ese repulsor que ha sacado hijo que no se ve un nueve un nueve pues en el culo se te mueve vale pues no estaría battleshock eso es importante pero está bastante rodeado y eso le infunde miedo y temor ¿vale? y bueno pues en primarias te quedas a cinco ¿vale? cinco puntos de primaria porque el resto de objetivos los tengo yo infectados de tau y a ver si consiguen sacárselos de encima Manolo vamos con el turno de los templarios comenzamos el turno dos templario en el que bueno pues tenemos que hacer nuestras cositas ¿no? tenemos que matar gente todo lo que te deje ahí vamos a eliminar bastantes pantallas porque aquí debería caer las unidades que están trabadas con el repulsor también va a disparar a este señor que le ha puesto juramento el momento y el landrider que ha movido lo máximo que le dejaba yo para matar esa piraña y esta unidad de perros con los lanzallamas que amablemente yo lo retiraré sin que dispare y ya está los exploradores se quedan fuera de la mesa porque luego tienen toda esta zona de aquí para poder hacer alguna baliza y este turno la baliza la van a hacer los exploradores del centro ¿vale? así que Manolo cuando tú quieras yo creo que podemos empezar con el landrider que es bastante básico pues sí los lanzallamas van aquí mira yo te los quito no 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 si los lanzallamas no llegan a otro sitio no los voy a disparar a ningún lado ¿no dispara lanzallamas? no vale perfecto muy bien ¿qué vas a cargar? ajá vale pero entonces tienes que agarrar esa unidad porque si no te metes en zona amenaza de ella yo declaro la carga múltiple y después me puedo ir para allá ya pero entonces queda entonces la carga de las dos lo digo para que lo tengas en cuenta vale que yo creo que te da creo que te da ¿vale? muy bien pues entonces nada pues dispara vamos con el cañón de fusión aquí muy bien y bueno va el cañón de fusión y va lo otro falla las dos repito una por mi código secreto caballeresco entra uno al tres para ir que falla y el gatling bueno pues voy a tener piraña parece porque ya el gatling cuatro heridas va a estar complicado bueno a ver va el gatling y ya está así que no hay más los lanzallamas no llegaban los lanzallamas la idea era los perros pero como vas a cargar creo que esto lleva misil cazador asesino eh sí pero no pensaba que lo iba a declarar pero bueno me da igual si lo quieres tirar tíralo sí claro tengo que tirarlo vale entra fp te lo digo sí menos tres si es menos tres yo no hago nada fp3 pues venga tira el daño un d6 justo cuatro no explota vale pues piraña ha muerto muy bien más cosas bueno la enraía ya ha terminado tígame el repulsor asígname dime nada vale así vamos con este hombre de aquí había dicho que las armas tochas y el ícaro iban a ir allí vale armas tochas de ícaro van aquí y que más y todo lo demás a estos tíos que están delante solo a los sí a esos vale pues dale caña pues vamos primero allí muy bien pasa al tres porque te has dado bueno no perdón tienes dos menos uno por lo que vas al cuatro porque te has curado dos heridas pero te quedan tres y tienes el menos uno de estar trabado y el menos uno de estar degradado vale entonces pasa al cuatro al cuatro repitiendo todo al cuatro repitiendo por el juramento contra el tanque correcto vale entra B de uno en uno por si acaso fuerza catorce al tres fuerza dieciséis vas al tres entras primero tira el segundo que fallaría repito por Iron Hand repites por Iron Hand que falla pues tira el daño ah bueno puedo salvar al seis pero bueno cuatro y cuatro ocho bueno pues ya está pues ocho heridas tírame el ícaro le quedan cuatro son tres disparos fallan todos pero repites se entra uno al cinco porque fuerza ocho eso no es anti-fly ah sí al dos más verdad bueno no sé si tiene el anti-fly dos más míralo por si acaso pero eso era antes creo que ahora ya no tiene eso no me suena y el resto de armas que van a los breches esos breches son titanes tío esos breches no van a morir esos breches son la hostia si es anti-fly dos vale pues te tiro ¿qué he sacado? un cuatro pues salvado vale pues ya está tírame pues mira la Gatling Manolo vamos con la Gatling si eso debería morir doce disparos la Gatling es fuerza seis ¿no? o es fuerza cinco pregunto ¿qué preguntar? de sabio doce tiros de fuerza seis pues me hieres al tres por el menos uno cuando tú quieras al cuatro y al tres doce disparos sin FP yo tengo ahí cobertura así que guay estoy dentro de un glass pack de hecho esto está súper movido esto has tenido que moverlo tú antes o algo sí a lo mejor tirando los dados eso tiene que estar así vale al tres Manolo el que mueve la escena así ahí los dados uno dos tres cuatro cinco vale cinco al tres porque tengo cobertura se mueren tres porque estoy dentro de una ruina lo que importa es donde estoy yo a mí me da igual a donde estés tú pero te veo perfectamente toda la unidad a mí me da igual que me vea yo estoy dentro de un glass pack venga vamos tres muertos sigue solo queda el jefe tira el volte pesado venga cansino que era un casino que no saben todavía lo que dispara dos más venga falla el tres y mete otro no el tres lo repito que no tengo juramento al cuatro para herir que esto es fuerza cinco pero yo podía repetir una por mi ya la he repetido tú repítete lo que tú quieras una solo esto es fuerza cinco ya yo tengo menos una herida pues muérete no le queda una herida tiene tres tira diez de morra ya y luego te quedan las ametralladoras si se va a morir pero es para hacerte sufrir vale al cuatro y al cuatro te imaginas que vive da igual realmente joder se va a quedar con le queda una herida espectacular la ametralladora las dos ametralladoras son seis tiros cada una por otro doce hostia Manolo que cansado ver disparando que cansado ¿qué ha estado ahora o qué? tú estás que yo ponerte las dudas que yo ponerte ¿qué ha estado? tres tres esto está hecho se muere ¿vale? perfecto seguimos con el tenomarine va a disparar a los perros que tenemos aquí delante impacta todo al tres para ir repite por Ironhand el que ha fallado vale pues tres perros muertos ahí estamos vale ¿cargamos ya? sí venga ¿quién carga aquí? va a cargar el tenomarine va a intentar cargar ahí venga con un once perfecto pues ponedlo ya y el Landrider va a cargar aquí vale tu tenomarine aquí y tira el Landrider un cinco lo dudo míralo a ver el cinco está ahí sí pero con eso no te pones a una necesitas un seis necesitas un seis ahí está un siete pues ya lo puedes poner empótralo contra ese perro bueno me sirve me vale es que el Landrider es lo que tiene es jodido es jodido de mover vale venga pues pégame seis ataques a los perros me gusta porque así el Landrider lo tengo trabado y no me hace defensivo eso está bien venga tírale pues van tres puede repetir uno por Ironhand que se nos olvida siempre repite repite uno de los dados que te deja ahí vale da igual sigue añadiendo tres y pasa al dos para herir vale pues mira se va a quedar un perro pues no se van a quedar dos te lo voy a dejar trabaico trabaico te pego yo con los otros perros aquel uno dos tres y cuatro perros esto iba al tres y buscamos seises dos seises no te mato pero te meto el miedo en el cuerpo al tres Manolo una herida menos le quedan dos vale recordamos que se curó dos heridas le quedarían dos por lo que ya es carne de cañón y bueno me acuerdo que no te tiré el Hazard 2 de la Gosskill te lo tiro vale lo paso perfecto y te ataco con estos dos perros este y esto muy bien seis ataques la primera herida al Raider vamos al lío wow esta barraca nada seis ahí está saca el uno Manolo uy uy nada vale pues pégame con ese tanque tus seis ataques al cinco y a ver cuántos perros me quita pues uno que hiere bueno puedo repetir uno para impactar que nada se muere un perro o un perro sin más vale pues Manolo puntuamos han matado de vehículos este turno ah espera el Terno Marine a ver nada esto te lo quito si esto pega bien te quito el perro y yo ahora me puedo mover tres no eh si más para dentro de los objetivos pero el detajo de este objetivo es mío tengo algo una cosa con los C2 ¿sabes? vaya el Terno Marine vino C1 ya el tema es que no sabía que tenías cosas hombre claro que sí vale Manolo entonces has conseguido matar un piraña de vehículos creo que solo el piraña ¿verdad? si este se ha quedado a 5 heridas le has hecho 8 y de baliza has hecho con los exploradores en el medio que eso te da 3 puntos más ya has hecho 6 de baliza que está bastante bien y luego tienes unos exploradores que van a salir por aquí que seguro que van a hacer algo así que pues nada yo consigo bastión sumo 3 puntitos vamos a sacar cartas captura puesta enemigo por favor blanco tentador Manolo elige un objetivo de tierra a nadie que tenga que coger y fuerza abrumadora que es matar unidades en objetivo elige un objetivo de tierra a nadie el que me digas es el que tengo que coger para ganar 5 puntos voy a coger cualquiera pero mira a ver obviamente ese no ese porque estoy más cerca de tu gente ¿no? vale pues este objetivo me daría 5 puntos y matar unidades en objetivo me da 3 puntos cada una que tenemos el gladiator el repulsor que le quedan 2 heridas y aquí tendríamos el tecnomarine también así que matando esas 3 me haría 5 puntos vamos a intentarlo pues nada Manolo yo consigo ahora 5, 10, 15 puntos vale 15 puntos más de primarias y vamos con el turno 3 de los TAU el cabullón comenzamos el turno 3 TAU ahora es cuando empezamos a disparar de verdad y nada pues señor Manolo vamos a este turno voy a intentar quitarme el repulsor junto con la unidad que tenemos dentro hemos aprovechado que este land raider estaba trabado para poder movernos un poquito a placer por aquí vale esas crisis dispararán ahí y se moverán hacia la esquina aquí vamos a disparar al tecnomarine con ese fusión lo vamos a guiar con estos tetra a ver qué pasa y estos ha avanzado el tanque que este tanque da reglas que pueda avanzar y desembarcar hemos puesto al cadre para que vea al Gladiator para que le dé a esos señores ir guiados e ignorar cobertura y nada vamos a disparar con los breches aquí mataremos ese tanque desembarcarán los que van dentro y ya está fácil y sencillo y para toda la familia eso sí los breches van a disparar al 4 porque van al 3 y tendrán menos uno a impactar porque el tanque está trabado sí sí he calculado justo para dejarlo lo mínimo posible no está 100% medido pues Manolo estos van a observar vale ponle a las crisis un token rojo y las crisis van a disparar allí y sobrecargo ¿te gasta CP? sí ¿por qué quiere? porque puede venga pues empezamos con el comandante esto va al 2 aquí no repito fallamos bastantes pero metemos 4 vale al 5 para herir 1, 2, 3, 4, 5 te voy tirando alguna crisis más y ya va salvando 1, 2, 3 ya te puedes coger 5 de todas maneras vale al 3 metemos 4 hemos dicho que ya hagamos 5 ¿no? 6, 7, 8, 9 y 10 1, 2 y 3 como te echas desprecio vas a salvar al 4 un 6 más por aquí fallamos estos pero metemos 4 hemos dicho que llevamos 10 11 llevamos 2 crisis nos quedan 3 más estas sacan bien de 6 por lo que son 2 por aquí 2 por aquí 2 por aquí pues llevamos 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 te tiro los 2 que quedan 18 yo salvaría ya los 18 porque con eso deberías morirte y quedan 2 crisis más es que lo que dispara la crisis es mucho al 4 ese puede repetir pero vamos que mira 6 heridas y 6, 12 14, 16 está muerto y ya se ha salvado bien que tampoco es mira a ver si explotas que no sé si estoy a 6 pero por si acaso tíralo y si saca un 6 pues lo medimos nada y yo ahora voy a gastar 12 pesos y las muevo hacemos tirada de riesgo con las crisis y pasamos a a los brechers básicamente ya son menos así que es una menos son 5x3 15 dados vale si no me equivoco aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 crisis y ahora le tiro al comandante vale una crisis y media muertas que ahora la quitamos y me quedan 4 dados más por tirar pues 2 enteras por lo que quitaré las que están más cerca del señor Manolo seguimos ahora con los brechers que van a intentar hacer las 2 heridas que le quedan al tanque van a ir sin guiar ni nada por lo que dispararán al 4 porque está trabado no me quería retirar porque no me hicieran defensivo ni nada y aún así yo creo que lo voy a matar vale entonces son 30 disparos que solo generarían un disparo extra sería su Steiner 1 yo creo que te voy a tirar de 10 en 10 6 10 vale los 6 se generan 1 extra entonces al 4 y metemos 1 y tú aquí salvarás al 3 porque tienes cobertura al 6 para arir repitiendo para arir porque estás en objetivo creo que he movido uno por aquí son 4 6 tírales una herida generamos 1 repitiendo para arir otra más salvado 3 esto falla y metemos 3 y ahora el 6 para arir va al 3 repetimos para arir 4 pues al 3 pues se muere mira se explota no explota y tiramos son 6 o 7 dados 6 6 dados esos hermanos de armas tienen 3 heridas ¿no? no 2 vale pues tira yo creo que tienen 2 es que pensaba que eran como la blakegar o algo así ahora lo mira porque yo creo que sí bueno pues no hay ningún es una unidad de 5 más un señor ¿no? perfecto pues nada desembarcamos seguimos ahora con el comandante farsight vale vamos a disparar con todos esos hermanos de armas obviamente vamos a estar observados por los tetras por lo que vamos a repetir para impactar ignoramos cobertura y todas esas cosas que tanto nos gustan vale pues como es daño 3 es el plasma del jefe vamos al 2 impacta no voy a intentar buscar 6 y al 2 para herir entro a los 2 recordad que encima tiene un más 1 a herir este tío cuando ataca cosas que están a menos de 9 tienen imbu ¿no? o estos no es que no lo sé si estos tienen imbu vale pues FP-3 ignorando cobert salvas al 6 pues nada 2 muertos y bueno los ciclos van sobrecargados obviamente 1 2 y 3 esto es la primera crisis al 3 full red roll vale y hay un 6 por lo que metemos estos dos también y al 2 para herir pues fallaban dos solos vale este estaba también son 6-7 con menos 2 yo hoy no lo puedo ver así que y me queda una crisis más uno muerto y a otro le queda una herida por lo que ya van 3 muertos y le queda una herida a uno posiblemente se quede alguien vivo es posible 3 la última crisis impacta todo y hay 3 6 por lo que son 6 dados más esto es duro esto es muy duro aquí ya tenemos que ir poco a poco hasta que se mueran los otros porque el paladín se tendrá imbo saca 4-1 vale 3 y 3-6 9-11 ve cuántos cuántos quedan dos tíos ¿no? sí tira 3 tira 3 con 3 se mueren 2-2 2 para matar a uno y el otro está tocado 3 y 1-4 no soy daño 2 Manolo soy daño 2 tírale se mueren vas al 5 y el paladín tendrá imbo del 4 por lo que si eran 11 has tirado 3 te quedan 8 eh perdón 10, 9, 8 sí, 8 tú ya también las mirtimáticas madre mía cómo llaman las mirtimáticas Manolo vamos si no tienen vulnerable el 4-7 tío me tiró de los pelos 8 daditos Manolo sí, se va a morir si el pobre no tiene nada que hacer en esta vida ya muertísimo 10 no sé 12 heridas seguimos ahora por la parte central que ya solo nos quedan 3 cositas vamos a guiar a esta mimética de aquí para disparar esa fusión con las tetras y disparamos al tecnomarine ¿vale? y luego ya dispararemos el tanque ahí el tanque ni todo lo voy a disparar porque eso eso es tontería vamos con el fusión avisa con un 6 falla repite por los tetras un 6 por lo que son tres fusiones y al 2 pues 2 con menos 4 salvas al 6 pues 2 de 6 más 4 está muerto fácil y sencillo y ahora lo que vamos a hacer es tirar cargas landriders con esa mimética que saco un 12 pues ya está pues colocamos carga y fase de combate pasamos ahora con los ataques del landrider porque yo me niego a pegarle con las miméticas en combate simplemente para que ese rider siga trabado luego y no se pueda mover libremente así que me va a pegar a los perros porque necesita hacer hueco para ese desembarco Manolo cuando tú quieras 6 ataques al 4 podemos repetir 1 acuérdate vale entran 4 esto va al 2 entran 3 y yo salvo al 6 que no hay sorpresas se mueren los perros y con esto hay un bizcocho hasta mañana a las 8 vamos a puntuar mis cositas vale pues hemos conseguido dejar a 0 de primarias a los marines este turno fuerza abrumadora hago 5 hemos matado el tecnomarine el repulsor y el gladiator lancer y blanco tentador que era este objetivo de aquí lo tenemos cogido con los tetras así ya está y no hay primarias por parte de los templarios que vamos a dejar su turno de redención para que esos sword breathers maten a las crisis y nada pues sumamos 10 0 puntos de primarias para estos templarios de abatirlos creo que solo les queda llevan ya 19 de matar vehículos de baliza llevarían 6 pero este turno van a hacer una baliza de 4 y no va a ser fácil quitarnos esos exploradores de encima y bueno esos no se pueden ir porque están a menos de 6 de enemigos pues nada ¿qué OC tienes ahí en medio? estos OC 4 es decir los exploradores me podrían quitar ese objetivo pues nada Manolo vamos con el turno 3 de los templarios vale comenzamos el turno 3 templario turno en el que no vamos a tener ninguna tirada de dados porque bueno salvo que quiera disparar las pistolas esas que me da un poco de igual pero bueno en principio básicamente me quita este objetivo da igual yo sí que es verdad que no tengo opción de matarle demasiado ahí el Landrider va a quitar este de aquí y yo creo que ya va a ser suyo hasta el final de la partida y salen estos exploradores y se marcan una baliza por lo que va a hacer 4 puntos extra recordamos que ya lleva 10 de baliza y solo le queda un punto de matar vehículos ¿vale? que lo va a hacer ¿vale? si yo me muevo aquí con esto y me casco un defensivo ya me va a matar el tetra que le quedan 6 heridas entonces pues nada yo seguiré haciendo 15 ¿vale? eso no va a cambiar de hecho es imposible que ya haciendo 15 y 15 no maximice primarias pero bueno si quieres Manuel esto te lo tiramos fuera de cámara si quieres ¿vale? porque es totalmente relevante lo que puede pasar ahí y no pues sacamos misiones para mí porque puede ser que este sea el último turno dependiendo de cómo haga yo los movimientos igual ya cerramos aquí porque va a llegar a un punto muerto ya que estos hermanos de armas no han salido por las crisis entonces claro si están aquí yo voy a hacer un cordón sanitario así de estos que te quedas todo loco y a pasar de ellos y ya está y entonces pues se acabó la partida ¿para qué vamos a hacer turnos extra? entonces todo va a depender de las misiones vamos al lío capturar puesto enemigo easy pit easy es lo que hay y asaltar objetivo hostil que sería este o este los demás no los tendrías tú así que bueno vamos a hacer esto de aquí que me imagino que sea disparar y cargar pero bueno sería tirar muchos dados para meter dos o tres heridas que tampoco va a hacer mucho más y nada pues Manolo vamos con el turno cuatro tau comenzamos el turno cuatro tau y aquí terminará el informe de batalla porque bueno pues hay cosas que no voy a poder evitar y es que bueno aunque consiga deshacerme de los exploradores aquí tenemos una unidad de 10 que ya no voy a poder matar porque estoy demasiado lejos y básicamente va a poder hacer las balizas aquí tranquilamente solo le quedan dos más y probablemente esta unidad va a seguir viva por lo que va a tener otro intento más así que va a ser absurdo y yo el Landrider no lo voy a matar ¿qué vamos a hacer? básicamente sería sentenciar un poco que sería el Landrider ha hecho un defensivo a los tetras que estaban aquí y los ha matado pero estas miméticas vienen simplemente para disparar y cargar para que ese Landrider no se pueda mover me dispara trabado me mata todo lo que tú quieras ¿vale? ya tiene malo el máximo de de vehículos y de balizas va a hacerse 18 su principal problema en esta partida están siendo las primarias que en este turno va a hacer también 15 va a hacer 5 salvo que me salga una carga enorme que pueda meter todas las miméticas aquí pero bueno estos brechers le están quitando ya el objetivo a los exploradores por lo que ya hacemos es saltar el objetivo hostil y aquella unidad allí avanzando ha cogido el otro como podéis ver si recolocamos la segunda tanda de pantalla por lo que esos hermanos de arma están totalmente neutralizados básicamente entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a disparar el tanque aquí ¿vale? bueno vamos a disparar primero esto aquí esto observa esto guiado disparamos el fusión solo te voy a disparar el fusión al 3 fallo ahora el 6 ahí está ahí está sí que lo tengo enseñado nada igual voy al 5 entran 2 salvas al 6 bueno me voy a gastar armadura del desprecio te gastas el desprecio aquí vale bueno ya está te gastas el desprecio quitas del CP salvas al 5 vamos a fallar las 2 ¿ves? bueno yo tengo que intentarlo D6 más 2 gasto CP y ya te tiro los 2 soy herida podría haber sido épico pero no soy herida ¿vale? que ya está que no no es para para que esto da igual si es simplemente para ver si le hacía algo por la jaja y ya pues para cargarle seguimos ahora con el Devil Fish vamos a disparar todo aquí va a estar guiado por los por los otros tetras del fondo serían 4 del rotativo al 3 repitiendo generamos 4 y esto yere al 3 sin repetir con FP1 ¿vale? 1, 2 2 2 había uno tocado al 4 bueno salvas al 5 salvado y ya pues da igual estos son las los drones del morro y esto eran Twilink entran 2 sin FP pues se muere el herido por lo que quedan 3 así que te van a hacer la baliza entonces entonces pues nada señor Manolo vamos a cerrarlo aquí porque ya realmente da un poco igual básicamente explicamos el plan de Manolo va a ser este bueno este Landrider va a estar trabado ¿vale? voy a ver la carga eso es importante nada 7 bueno con 7 mira a ver si hay 7 de aquí al objetivo si hay 7 te quitaría el objetivo este turno a ver 7 todavía no hay es más pero si vamos que me puedo poner aquí por lo que pues ya está podemos quitártelo este turno pero luego tú al cierre yo creo que vas a hacer 10 bueno ahora vendría mi cuarto ¿no? si si pero si esto es para que la gente pueda entender un poco el teorizado que hay bueno yo haría acertar objetivo hostil y capturar puesto enemigo que esos son 13 puntos Manolo ya tiene el máximo de abatirlos ya tiene una baliza asegurada y esta gente puede incluso huir hacia atrás y yo ya maximizaría luego primarias y Manolo luego al cierre va a luchar o por 5 o por 10 que eso lo vamos a hacer ahora fuera de cámara ya lo contamos vale dependiendo de cómo vayan las cosas y yo sacaría las misiones del quinto por simplemente ver cómo van aunque yo creo que ya ha maximizado asesinato que no la podría hacer seguramente gastaría CP y extender líneas de batalla que ya la tendría si me hiciera falta hacer asesinato la cambiaría por un CP pero simplemente para que la gente tenga una idea de cómo iría la partida así que pues nada Manolo vamos con el análisis del informe vamos bueno chicos final de partida y estrenamos pues bueno es por última vez en el canal la lista de índex de TAU que esta es con la que habré jugado el GT de Vermeo ya os contaremos cómo ha ido un poquito la cosa mis sensaciones a día de hoy que esto se está grabando jueves vale a Vermeo nos vamos viernes buena la lista funciona muy bien tapona mucho VLTC hemos jugado en una mesa media a los templarios lo ideal quizás es que cojan una mesa ligera pero bueno como aquí al final ni para uno ni para el otro pues he puesto una media y ya está la cosa es que se ha notado mucho que les cuesta poder moverse bien he podido cerrar muchos pasillos tengo demasiadas unidades para poder taponarle que eso se nota mucho y en definitiva al final las crisis han ido todo el rato a tanque por turno todo el rato a tanque por turno menos mal que antes de venir me dijiste que tú tanque lo llevabas mal y todo eso para matarle si yo llevo muy mal en las raides pero luego me salen te entran dos fusiones y pasan cosas ¿sabes? fíjate esas dos fusiones han sido daño he hecho 6 heridas pero es que podría haberte hecho 16 ¿vale? entonces nada 16 sí 16 voy a haberte dicho 16 entonces pues bueno son matices ¿no? son matices pero bien yo creo que la lista tiene mucho control de mesa dicen que los taos del códex nuevo si se mantienen los puntos están rotísimos veremos a ver en qué queda la cosa porque los tetras los ve una pieza muy fundamental si se los quitan habrá que ver con qué sustituirlos y y bueno a ver la lista de templarios no es la que lleva Manolo es la que bueno la que llevará o ha llevado ya Cristian al al torneo ya os contaré qué tal le ha ido a él sin duda es una lista que hay que cuidarle bien los enfrentamientos porque necesita una mesa por la que se pueda mover libremente y también sería interesante elegir un rival que no tenga mucho movimiento prepartida mucha infiltración que pueda espantanar la mesa con mierdas por ahí porque al final esos hermanos de armas si salen tiene que ser para matar algo gordo yo me he cuidado de que no puedan asaltar nunca las crisis eso es lo que he intentado quizás las que estaban en el repulsor que iban 5 tíos podrían haber desembarcado vale para cargar a algo porque si no iban a morir igual que es lo que ha pasado yo sabía que estaban ahí y van a desembarcar les voy a matar con los ciclos entonces pues bueno en puntos hemos conseguido hacer un 100 con Tau que es que esta lista toma primarias en condiciones y los templarios se cierran con un 63 vale los exploradores básicamente se esconden ya no los puedo matar van a hacer la baliza en el último turno por lo que Manolo ha conseguido hacer de fijas 20 de vehículos y 18 de baliza que eso está muy bien y básicamente el Land Rider consolida su objetivo y los hermanos de armas toman el otro objetivo por lo que consigue 10 sin más así que bien le han fallado aquí la secundaria muy bien primarias han ido muy mal porque al final se las he estado jodiendo todo el rato entonces pues bueno como aquí el que tenía que entrenar era yo pues me ha servido y también bueno pues por ver un poquito de esta lista de templarios que la verdad es que ahora me va un poquito menos de miedo porque sí que es verdad que sus hermanos de armas una vez que asomo en la cabeza palman y yo no le voy a no tienen invulnerable como la Blaycar si tiene pero ellos no y yo no le voy a dejar que él se pueda mover libremente con sus vehículos tengo las unidades de perro para zonear tengo los pirañas tengo los tetras tengo la mimética es decir que tengo muchas cosas antes de que puedan llegar a las crisis y si las crisis están vivas esos tíos no pueden tocar el suelo si tocan el suelo se mueren si he matado la unidad de 5 con 2 con Farsight y 2 crisis ya está imaginar la unidad de 6 es que no tiene más no tiene más sentido así que pues nada chicos despedimos los Tau el siguiente informe de batalla será con Tau con los nuevos Cruz para que los veáis que tenemos la pintora metiéndole caña al asunto también he pedido que me pinten armas nuevas porque los cicloblasters se van al pozo y bueno pues vamos a aumentar el arsenal de fusiones a ver que tal se portan y nada Manolo muchísimas gracias por la visita al más mejor que bueno el más mejor 2023 el más mejor 2023 ahora ya no soy el 24 me han quitado el título bueno el 23 lo tienes siempre eso es para ti el trofé lo tienes tú y nada chicos pues ya sabéis si os molan los bits de Tau los tenéis en la página web de Estratega la tenéis abajo en la descripción esto es cosecha propia también tenemos otros suculentos artículos para templarios de hecho tenemos cositas muy guapas para el que le pueda interesar lo dejamos ahí abajo en la descripción si queréis más informes de batalla tenemos el Patreon que también está todo ahí abajo y darle una vuelta a los desenlaces que siempre viene bien yo sí que os voy a decir a ver a ver que va a decir Manolo nada tío que cuanto más veo el ejército Tau este pintado por Salva es que más más me pongo palote o sea que es que imagínate lo que hace Salva con esas manos es una puta pasada o sea el ejército Tau como está pintado tío yo aquel tanque me he quedado está pintado está pintado y bueno aquí hay cositas de Pedro Antonio que aprovecho a darle gracias porque sin sus cosas no podría llevar a esta lista al torneo que me parece una lista espectacular estaba pensando yo también voy a ver Meo claro mis devoradores de mundo y mis custodes van a estar allí aunque yo no esté los custodes los lleva Fernando mis ejércitos van a estar allí y los devoradores los lleva José para que veas tú vas a estar ahí déjale un dado a cada uno también para que lo tire o algo yo que sé a mí me ficharon de almacén de ministros chicos ya te digo ya te digo pues nada chicos espero que lo hayáis disfrutado si es así pues podéis dejar un buen like cualquier cosilla podéis dejarlo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡PoGamers! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!